Bueno, pero a esta hora de la mañana nosotros queremos saludar a una ya amiga del programa Elsie Aparicio. Ella es periodista boliviana en Roma. Los bolivianos nos preparamos para recibir el 6 de agosto y las actividades también comienzan allá por el otro lado. Querida Elsie, buenos días, buenas tardes en Roma. Muy buenas tardes desde Roma. Un saludo grande a toda la gente boliviana. Y sí, efectivamente, querida Priscila, nos preparamos todos los bolivianos para festejar nuestras fiestas patrias también aquí en toda Italia, debo decir. A ver, cuéntanos un poquito sobre las actividades que se están organizando a nivel Italia. No sé si la Santa Sede era algo especial porque tengo entendido que don Armando Loaiza, el embajador, ya está allá. A ver, cuéntanos qué es lo que hay por ahí. A ver, del embajador Armando Loaiza, todavía no tenemos efectivamente las noticias de él. Sabemos que estaba ya llegando en esta semana, pero no sabemos si realmente va a ser una sorpresa que se presentara el 6 de agosto durante las fiestas patrias. Oficialmente todavía no nos han comunicado, al menos a nosotros los periodistas, no nos han comunicado absolutamente nada de su presencia. Noticias nuevas, sabemos de que nos ha llegado más bien, no tenemos embajador ante el Estado italiano. Estamos sin embajador desde el día lunes, oficialmente anunciaron. No sé qué va a pasar a las fiestas patrias, quién nos van a representar a nivel diplomático. De todas maneras, se vive una gran fiesta el 6 de agosto en la Expo de Milán, donde voy a estar presente. Espero poder estar en colegamiento con ustedes para brindarles todo lo que se va a llevar a cabo desde la Expo Milán. Una gran fiesta donde participarán no solamente bolivianos de Milán y de Bérgamo, sino también de otras ciudades y otros países. Vendrán también desde Bolivia, estará presente el grupo Negro Blanco, donde cantará y hará su concierto. Realmente va a ser una gran fiesta y espero poderles mostrar imágenes de lo que sucederá. El día domingo 9 a Roma habrá una grande fiesta. También los residentes bolivianos en Roma harán su fiesta oficial. La embajada ante la Santa Sede, junto con la otra embajada, están preparando un acto cívico el día 6 de agosto aquí en Roma, ante la estatua de Simón Bolívar, nuestro libertador Simón Bolívar, como homenaje en la conmemoración de las fiestas patrias. En programa no hay ninguna otra actividad más que yo sepa hasta el momento. Este es el programa de todo lo que se desarrollará en las diferentes ciudades de Italia. Querida Elsie, hay muchos bolivianos en Roma, pero en Bérgamo tengo entendido que la comunidad es bastante grande. Bueno, sí, efectivamente sabemos estadísticamente que son alrededor de 15 mil bolivianos residentes en Bérgamo. Las otras ciudades más grandes que albergan bolivianos es la ciudad de Milano y después la ciudad de Roma y Torino y otras ciudades más pequeñas. Imagínate, realmente Bérgamo es, dime. Elsie, te decía que imagínate 15 mil bolivianos, tenemos entendido que hay uno de los, ahí está, vemos el brazo de Juan Carlos ahí atrás. Vemos también las tradiciones que se utilizan de los bolivianos allá en este lugar donde viven los bolivianos, donde uno puede encontrar comida boliviana, las tradiciones y todo lo necesario. Es en este lugar, me decías que había una calle muy particular donde viven los bolivianos. En Bérgamo hay una calle donde están uno detrás de otro entre pequeños micromercados, restaurantes, bares y demás actividades y tiendas, pequeñas tiendas. Nuestros famosos kioscos que llamamos nosotros, están presentes en Bérgamo. Sí, la comunidad se ha sentado en Bérgamo de hace muchos años desde histórico esto. Entonces, ahí hay 15 mil bolivianos aproximadamente, son los conocimientos estadísticos de lo último, digamos, censo, entre comillas, que se ha hecho durante las elecciones del 2014, ¿no? Que se llevaron a cabo. Entonces, ha sido un poco un parámetro para poder medir la cantidad de personas bolivianas residentes que están en este país. Querida Elsie... En la Expo Milano estamos presentes como Bolivia, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones que hemos tenido de esta presencia? Mira, en Milano realmente el ministro consejero, el director Karen Velasco, con la quien esperemos tener un contacto el día 6 que estaremos, les va a contar directamente ella qué es lo que ha pasado, cuáles son las repercusiones. A mi punto de vista, realmente una gran repercusión, sé que ha sido uno de los pabellones más visitados, a pesar de su dimensión, es bastante pequeño, obviamente comporta una salida económica bastante alta para Bolivia, pero es una gran oportunidad poderse mostrar a través de estos sus productos. Han venido, han viajado desde Bolivia. Muchos productores, productores de vino han estado presentes, productores de agricultores. También, recientemente vamos a tener la visita en los próximos meses, si no me equivoco, en septiembre, vamos a tener una visita de productores textiles y de alta costura. Ahora, creo, bueno, oficialmente te digo, tenemos alguna lista de algún estilista boliviano que va a venir, estilista de moda boliviano que va a venir en Italia a representar dentro de este grupo de empresarios que se mueven dentro de lo que es la Expo a nivel Bolivia. Querida Elsie, ¿no nos puedes adelantar el nombre de este diseñador boliviano? Mira, el diseñador boliviano creo que es un colega tuyo, ahí vas averiguando quién podrías. Claro, yo sé, yo sé que es un colega nuestro que es de cadena A, que vive en Santa Cruz y hasta ahí no más digo hasta que se confirme, ¿verdad? Pero va a ser un orgullo para nosotros definitivamente que se pueda concretar esta visita. ¿Por qué hablábamos de la Expo Milano? Porque según hoy algunos datos del periódico La Razón, en la segunda rueda de negocios de Bolivia, en la Expo Milano, se logró intenciones de negocios por 13 millones de dólares, que sumados a los 7 millones de dólares de la primera cita, llegan a 20 millones. La cifra significa el 50% de la meta proyectada. Así que de verdad estamos muy contentos por la presencia que tenemos allá en Italia de nuestra patria. Querida Elsie, definitivamente te vamos a seguir molestando para poder tener la visión de nuestros compatriotas desde Roma y todas las actividades que va a haber el 6 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un abrazo al 6. Nos vemos el 6 de agosto. Listo, un beso, gracias. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Gracias.